Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. Envidiosamente, curiosamente, espectacularmente, vámonos, sencillamente, sencillamente, ocularmente. Gracias por acompañarnos en Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Soy Luis Fernando Paredes y le agradezco infinitamente que nos esté acompañando para adentrarnos a la mente, al corazón de los líderes de la región. Y más allá, conforme vaya avanzando en esta primera temporada de Toma 5, usted irá descubriendo la riqueza espiritual de sus habitantes. Y nos iremos ensanchando como el río Papaloapan hasta llegar a la laguna de Alvarado para ofrecerse al mar en el Golfo de México. Y el agua es muy importante en esta región, que es una región paradisiaca por muchos sentidos. Pero el agua también ha traído muchas tristezas para muchos pueblos. Hoy, mi corazón no llora de tristeza, sino de una inmensa alegría, porque tenemos en Toma 5 a Apolonio Bartolo Ronquillo. Un hombre al que ha aprendido a querer. Te quiero, Apolonio, y usted lo va a disfrutar. Y va a ver por qué Apolonio es cronista de San Miguel Sol y Altepec. Es su poeta, es su cantautor, es un hombre que nació, creció, se siente, proyecta la esencia del ser mazateco. Apolonio, ¿cómo estás? Hasta que se me hizo, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me da gusto estar contigo aquí. Oye, ahora que ya te vuelvo a ver a los ojos, te voy a volver a decir que te quiero, Apolonio. Pues correspondido, hermano. Me da mucho gusto, de verdad. Y yo espero que en estos Toma 5, porque en un Toma 5, te decía antes de entrar al aire, pues no nos va a bastar para poder abarcar esto que nos identifica, esto que nos une y lo que tú simbolizas. Apolonio Bartolo Ronquillo. ¿Quién es Apolonio Bartolo Ronquillo? Un ser humano sensible, consciente de su historia, de una lucha, de una historia de injusticia que viene en nuestro pueblo, una historia de carencias, pero también una historia de sueños, una historia de trabajo y deseos de superación y de dejar un legado a la presente y futura generación de mi pueblo, del pueblo mazateco. Apolonio Bartolo Ronquillo es un claro exponente de la inteligencia lingüística. Es poeta, es cantautor, así es que también representa la inteligencia musical. Pero también es un ser que le gusta la filosofía, entender la trayectoria de sus ancestros y lo que le prepara el devenir para la semilla que él ha dejado. Y no me refiero tan solo a sus hijos, a sus hijas, sino me refiero al pueblo mazateco del cual él forma un eslabón importante. Apolonio ha desarrollado también la inteligencia espiritual. Apolonio también ha desarrollado la inteligencia intrapersonal, esa que permite detonar el ejercicio creativo. Es mi amigo, y que, pues que amigo va a hablar mal de su pan, ¿verdad? Pero no estoy exagerando, Apolonio, porque además tú no me permitirías adularte. No me permitirías hacerte el daño de adularte. De veras me da mucho gusto que estés aquí. Vamos a jugar, vamos a jugar un toma 5, la palabra, proponme una palabra. Amar. Amar. Cuando yo escucho amar, pienso en desnudez. Cuando yo escucho desnudez, pienso en sueños. Cuando escucho sueños, pienso en profundos. Cuando yo escucho profundos, pienso en existir. Cuando escucho existir, pienso en llanto. Cuando pienso en llanto, pienso en lluvia. Cuando escucho lluvia, pienso en conejos. Cuando yo escucho conejos, pienso en mi canción luna. Cuando escucho luna, pienso en persistencia. Cuando escucho persistencia, pienso en mazatecos. Cuando escucho mazatecos, pienso en enigma. Cuando escucho en enigma, pienso en clarificar. Cuando escucho clarificar, pienso en pintura. Cuando escucho pintura, pienso en detalles. Cuando escucho detalles, pienso en gentileza. Cuando escucho gentileza, pienso en prójimo. Cuando escucho prójimo, pienso en espejo. Cuando escucho espejo, pienso en mirada. Mirada. Apolónio Bartolo Ronquillo, ¿qué relación encuentras entre la primera palabra que propusiste, que fue amar, y esta última, que es mirada? ¿Cómo los vinculas? El amor también se mira. Se come con los ojos. Se bebe con los ojos. Por los ojos, han dicho otros, entra el amor al otro o a la otra. Y los ciegos, ellos les entra el amor por la piel, por el tacto, por el corazón también. El amor se mira. Se siente, se palpa. Y yo digo, se bebe, se come. El amor transforma. El amor con el que miras tu cultura, tu origen, tu ser, que es la cultura mazateca. El amor con el que miras te ha transformado en un mazateco atípico, un mazateco, no distinto, no quiero utilizar la palabra, pero atípico, fuera de lo común. Pues no me atrevería a asumirme como un amor. No estoy hablando de que sea mejor o peor, pero mejor o no. Sí digo que mi pueblo me mueve hasta el llanto por la historia, por todo lo que mi pueblo ha vivido a lo largo del tiempo. Carencias, dificultades, pobreza, injusticia, y más con todo lo que pasó con la presa alemán a mediados del siglo pasado. Eso duele, eso cala, eso invita siempre a conocer más la historia y que no se olvide. Por eso siempre mi lucha por todos los medios a mi alcance para sembrar una semilla de inquietud, de fe, de esperanza, de amor en las nuevas generaciones para que otra vez hagan caminar este mismo pensamiento de la igualdad, de la justicia, del derecho a tener las oportunidades, del bienestar, del progreso, del desarrollo. Mi trabajo siempre lo he vinculado pensando en eso. Actualmente a Polonio, al momento en el que estamos grabando este programa, en unas horas más te vas al INALI, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, porque te han invitado a grabar un disco, que es otro disco, con tus temas infantiles, y a quizás algunos otros temas de tu autoría. Bueno, vamos a grabar un programa, según me han dicho, en el estudio de grabación del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio. Un programa especial para el Día del Niño. Eso es concretamente no tanto una grabación de un disco, una producción discográfica, ¿no? Pero sí este programa. Yo ojalá y sea un disco, lo podemos convertir. Sí, por supuesto. Y es que lo saco a colación, porque cuando hablas de las actuales y futuras generaciones, tu trabajo es con todas las edades. Tienes un programa de radio que se escucha toda la semana, de muy temprano, a las 8 de la mañana. ¿No te pagan por hacerlo? No, lo hago porque quiero. Porque sientes que debes hacerlo, y eso es algo que nos identifica mucho, porque eres un educador nato. Además, tú te iniciaste en la educación formal. ¿Qué formación académica tienes, Apolonio? Bueno, yo hice la normal básica, cuando todavía no tenía el nivel de licenciatura. Después hice una licenciatura en educación indígena, en la unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Y el arte? ¿Alguna vez tomaste, más allá de lo que te enseñan en la normal, acudiste a algún curso de filosofía y letras, creación literaria? Dije, porque eres poeta, y no sé cómo amaste, cómo aprendiste a amar las letras. Eso es una semilla y una inquietud que traigo desde joven, desde mucho más joven, diría yo. ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo 55 años. Es un hombre muy joven. Tengo 55 años de edad, y pues muy satisfecho de lo poco que he podido lograr, de lo poco que he podido hacer. No me fijo mucho en cuánto me he beneficiado de lo que he hecho. Siempre cuento estas cosas a partir de cuánto he podido dar, cuánto he podido ayudar a mi gente. Y eso me hace sentir bien. O sea, pero respecto de si tengo una, he tenido oportunidades de formarme como hombre de letras, pues no. He tomado cursos de formación literaria en lenguas indígenas, en diferentes momentos. Pero hasta ahí, lo que he hecho, pues es formarme de manera autodidacta, de ejercicio, de talacha, de que hasta que suene bien, que tenga las características que debe tener la poesía. Y pues hasta eso es a base de, a base de, a base de talacha, pues, ¿no? Apolón y Bartolo Ronquillo en Tomas 5, escuchando lo que los líderes ven. Actualmente, al tiempo de la grabación de este Tomas 5, es también el secretario municipal de San Miguel Soyaltepec. Hace algunos años fue presidente municipal de su pueblo y ha sido poeta desde siempre. Actualmente también es reconocido oficialmente como el cronista de San Miguel Soyaltepec. Y más adelante le voy a decir algunos de sus muchos resultados en su andar educativo. Pues Apolón, un primer momento, Tomas 5, pregúntame lo que gustes, que yo tengo muchas preguntas para ti. Pues, ¿qué te preguntaré? Luego, soy muy complicado para, para preguntar. Yo creo que por eso me cacho en mí, hermano. Pues yo te preguntaría, este... Luis Fernando, ¿estás satisfecho por ser varón, por ser del sexo masculino? Sí, sí. ¿Qué oportunidades te ha dado eso? O sea, no sé si ahí ya van, ya son dos preguntas, pero bueno. Bueno, con la primera. Fíjate que sí, estoy satisfecho. No quiero decir que no lo estuviera si fuera mujer. Lo que quiero aceptar es que me gusta serlo, pero he tenido la oportunidad de desarrollar mi parte femenina. Hoy, la ciencia te demuestra el asunto de los dos cerebros, el cerebro femenino, el cerebro masculino. Toda mi vida he rodeado de mujeres, ese ha sido un regalo de la vida, de mujeres maravillosas. He vivido rodeado de mujeres. Mi madre, mi nana, mis tres hermanas, las mujeres con las que he vivido, poco, mucho regular tiempo, han nutrido mi parte femenina. La parte creativa es una parte femenina, no es una parte masculina. De hecho, creo que tengo que luchar constantemente contra este estigma machista del ser hombre en México. Por eso es que inicié reconociendo y diciéndote públicamente, porque además eso hay que decirlo, que te quiero, y te quiero bien, y te amo y lo sabes. Y eso contravendría a cualquier figura machista. Sin embargo, ahora sí que es mi orgullo poder decirlo como varón, porque en ello encierra la oportunidad cósmica de estar coincidiendo en todo ello. Si tuviera una hija que no la tengo, si tuviera una hija buscaría educarla, contribuir, para que se encontrara un hombre, para que buscara un hombre, para que aceptara un hombre muy femenino, en el sentido de reconocer ese toque de divinidad que habita en nosotros. Walt Disney, alguna vez alguien me dijo, Apolonio, que el asunto de la princesa y el príncipe en todas sus historias era porque las mujeres tenían que despertar a la parte masculina en ellas y viceversa. A mí me gusta esa parte. Te pregunto eso porque ese es un tema muy controversial. Creo que a partir de cómo nos concebimos es como también generamos las relaciones que entablamos con la gente. Y me parece que ese es uno de los temas nodales del ser humano. Cómo te sientes, cómo te asumes. Y cuando uno tiene muy bien resuelto eso, eres un hombre libre, eres un hombre creativo, eres un hombre que pues que se acepta y camina con mucha seguridad. Sabe de qué está hecho. La dualidad ahí está presente, pero uno está definido. Y creo que eso es algo que te libera a la libertad, te libera a la conciencia, te libera a la responsabilidad, te libera al respeto. Y por eso lo pregunto, porque más allá de todo lo demás, el ser es así como se asume, es así como se va a proyectar. Bueno, por lo menos filosofando un poco, yo lo creo de esa manera y me parece fundamental. Pues entonces, hoy entiendo el por qué te has liberado a la libertad y el por qué puedes amar con los ojos a tu pueblo. Y repito, es un placer contar con tu amistad. Y tu presencia, toma cinco. Él es Apolónio, Bartolo Ronquillo, vive en Temazcal. Oye, fíjate que en el viaje aquel que tuvimos oportunidad de hacer a Guadalajara, que nos subimos en el coche y que lo recuerdo con mucho cariño, una de las cosas que me emocionó al grado tal que te pedí que me lo contaras dos veces y hoy quiero que me lo vuelvas a contar y que lo compartas con la gente, es este mito de la creación, hablando de la dualidad. ¿Cómo surge el sol y la luna desde tus investigaciones mazatecas? Y más adelante estaremos hablando, si me lo permites, sobre la doncella de la peña que le da sentido a la propuesta que dentro de algún tiempo quizá pueda estar exponiéndose en muchísimos foros, ¿no? hablando de la mujer. Pero platícanos un poco de esta mitología mazateca que también encierra muchísimas verdades. Bueno, el mito de la creación del sol y la luna desde la concepción mazateca pues es que se dice que había una anciana que tenía la luz pero la tenía escondida, entonces el mundo estaba en tinieblas, estaba en en la oscuridad y este que cierto día que va por agua al manantialito muy abajo en el fondo ve que ahí estaban dos dos huevitos y los toma bueno alguna otra versión dice que un pez que una lagartija la ayudó pero bueno la cosa es que se hace de los dos huevitos y los empolla de uno nació un niño y del otro igual uno nació primero que se hizo como el hijo como el hijo mayor el hermano mayor y el hermano menor y así se fue hasta que en el proceso de contarse esta este mito para eso para eso la la anciana dueña de la noche Nathian Teng en Mazateco Nathian es mujer anciana y Teng viene de Nitheng de oscuridad que era como la ama de la noche la reina de la noche tenía tenía una relación marital con con un venado entonces que todos los días iba a dejarle de comer supuestamente pero a lo que iba era a tener una relación con él entonces cuando ya crecen los muchachos este se dan cuenta de eso y un día este pues la siguen la siguen y se dan cuenta donde estaba este venado entonces en uno de los pasajes se cuenta que los muchachos le pidieron a la señora que ya no le servían este las cerbatanas que traían y que necesitaban ya una escopeta para poder cazar ella se las compra y salen derechito allá matan al venado este le sacan le sacan todo el cuero la piel y juntan todos los animales que pican como las avispas los abejorros las abejas y llenan de esos de esos insectos en la piel y vuelven a coser y la paran allí cuando la señora va este pues molió agarrotazo al venado porque no se movía no le hacía lo que ella estaba esperando y de ahí se desata una una lucha permanente porque ella se quiso vengar y los muchachos querían tenerla querían tenerla la luz y así se fue dando una lucha permanente hacen un juego de pelota en donde primero ganan los ganan los viejos en una en una en un cambio de esas que se dan en estos mitos ya no sólo era la la anciana sino también el anciano eran una eran la pareja y quisieron comerse a los muchachos pero este estos corrieron o se dejaron y y en una siguiente en un siguiente juego de pelota les ganó y ganan los muchachos y entonces se van dando así pasajes de de lucha de contradicciones y hasta que finalmente creo que los muchachos este tenían ya la tenían ya la el sol y la luna pero se dice que el muchacho mayor traía el sol y el menor traía la luna pero que el muchacho mayor no resistió el calor y soltó y se le rodó cuando lo recuperan el menor dice yo mejor lo agarro y tú ten la luna de tal manera que al final quien se hace el sol es el muchacho menor y el mayor es el que se hace la luna es una versión interesante en otros pueblos en otras culturas se platica de otra manera pero y pero aquí por lo menos la versión que yo conozco de los de este mito mazateco el menor es el que se hace el sol y el mayor es el que se hace la luna en otras en otros pueblos se dice que la luna siempre dicen que es que es este femenino y que el sol masculino no no hay gente que dice el padre sol la madre luna para nosotros son el padre luna y el padre sol interesante apolónio bartolo ronquillo en toma 5 escuchando lo que los líderes ven fíjate que en tu que se pega el tiempo en que estamos dialogando hace un par de semanas victor robinson que es un amigo que ya lo conocerás está creciendo la amistad con victor es escultor y fue contratado por el actual gobierno que encabeza Fernando Bautista Dávila para hacer una escultura que ha causado diferentes opiniones es un conejo por aquello del Tochtépetl y yo me acordé de ti con tu canción del conejo que ha gustado mucho con esa arrullé a mi hijo muchísimas ocasiones y que ahorita que hablas del padre luna y el padre sol pues te voy a pedir que la cantes para que cuando usted vea la luna en la próxima ocasión se acuerde de los mazatecos y se acuerde de Apolonia y disfrute usted cuando llegue a Tuxtepec y vea preludio al brinco que así se llama la escultura y vea como todo se relaciona con todo bueno vamos a con muchísimo gusto voy a compartir Sa Luna es una canción de mi autoría que escribí en 1995 ya lleva algunos algunos años entonces bueno con muchísimo gusto voy a compartir en mazateco y en español la escultura la escultura Luna, Luna, regálame tu conejito Luna, Luna, que no quiero jugar solito Luna, Luna, regálame tu conejito Luna, Luna, que no quiero jugar solito Luna, que no quiero estar solito Conejo, 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 Conejo Vamos a jugar hasta el amanecer Conejo, 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 Conejo Que la luna no te vuelva a atrapar Conejo, 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 Conejo Tu yugirigi te cabe en irisa. ¿Por qué? ¿Me haces recordar al maestro Gabilondo Soler? Pues yo he tratado de hablar sobre temas de nuestro entorno, del medio, porque en el tiempo cuando yo escribí estas canciones, era maestro en activo. Entonces necesitábamos tener materiales que nos permitieran jugar con los niños. Y las canciones, pues bueno, yo siempre creí en que la canción sirve muy bien para el proceso creativo de las chicas y los chicos. A partir de estas canciones, pues nosotros pintábamos, hacíamos otros textos, los niños contaban otras historias. Y de esa manera, bueno, desatar ese proceso formativo, creativo de los niños y las niñas mazatecas, escuchando canciones en su propio idioma. Porque también lo he visto siempre como un derecho que los niños y las niñas indígenas tienen que escuchar, de escuchar canciones en su propia lengua. El derecho al goce estético de la palabra. Alguna vez se me ocurrió acuñar esa frase. El derecho al goce estético de la palabra. Y cuando te conocí como poeta, como cantautor, dije, a eso me refiero. Oye, regálame la mojarrita porque dentro de esta cotidianeidad, de pronto la gente podría decir, ay, qué bonito y qué tierno. Pero la historia de la mojarrita es distinta. Escúchela usted. Él es Apolonio Bartolo Ronquillo, si nos acaba de sintonizar. Que va, chula, sí. Mojarrita. Mojarrita. Mojarrita, mojarrita, vente aquí para jugar. No te me escaparás. No te me escaparás. Pues una realidad, ¿no? El mazateco sale a pescar para podérselas comer. Sí. Y los niños a partir de esta canción juegan a corretearse, ¿no? Como queriéndose morder, como queriéndose devorar. Pero es un juego el que se desata, ¿no? Alguna vez alguien me decía que, pues era una canción así muy fuerte. Que era una canción que, este, que podría espantar a los niños. Pero no, los niños juegan. Juegan. Entonces. Eso a mí me ha interesado muchísimo porque creo que también hay que trabajar, cultivar mucho en los niños el amor a la lengua. Porque también hay que reconocer que, pues, como idioma de minoría se está perdiendo, ¿no? Entonces, pues desde ese sentido, desde ese punto de vista, pues yo le veo un valor así como se lo reconoce en otras gentes el trabajo que yo he hecho. Apolónio Bartolo Ronquillo en Tomas 5, escuchando atentamente lo que los líderes ven. Pues un segundo momento de Tomas 5, Apolónio, pregúntame otra vez lo que tú quieras. ¿Por qué te gusta difundir la cultura de los pueblos? Porque me recreo. Es decir, creo que el lenguaje, hay un libro de Eugenio Echeverría que se llama Ontología del Lenguaje. Y nos dice que el lenguaje cuando te apropias de él, te sirve para describir tu mundo interno, describir el externo y afectar a ambos. Y lo hacemos aunque no queramos, ¿no? De una manera inconsciente, involuntaria, el lenguaje nos recrea. Entonces, acercarme a gente como tú, cuando descubrí que mi vocación de educador, cuando podía ser un pedagogo, mi especialidad son los métodos para enseñar a pensar, de manera crítica, creativa y ética. Y cuando me hicieron la invitación de darle el salto a los medios de comunicación haciendo radio para niños, que por fortuna ganamos la Bienal Internacional de Radio en el 2014, me di cuenta que había un nicho de oportunidad inmenso. Surge Saber Sin Fin con el doctor Abel Pérez Rojas. Llegamos a la cuenca y nos encontramos un mar infinito de posibilidades para contar y recrearme. Aquí en la cuenca yo me descubro como mexicano tropical. De verdad, contigo me descubro como el mexicano mazateco. Y suena extraño, pero como mestizo, yo no podría asomarme al misticismo mazateco. Por mucho que me fuera yo a comer hongos, aguautla, por mucho que me fuera yo a pasear entre los mazatecos, o me pusiera guayaberas con bordados de pájaros y flores. Entonces, yo no podría asomarme a esta parte a la cual reconozco que tengo derecho, porque es mi país, porque es mi gente, porque está en mi tiempo, porque está en mi espacio. Si no tuviera yo las claves, la guía, el faro del lenguaje de un hombre o una mujer originaria. Entonces, ¿cómo no querer al pueblo mazateco si tengo un mazateco orgulloso de ello? ¿Cómo no asomarme al pueblo chinanteco a través de Sergio Hernández Cruz, que es chinanteco? Entonces, dedicarme a estos aspectos de divulgación, identificación, resguardo y divulgación cultural, tiene mucho de este derecho que asumo que todos tenemos de la educación permanente. De constantemente estarme reeducando. Tú hace ratito lo decías, fuera del programa, la existencia es efímera y hay que aprovecharla. Y a mí me han dado la oportunidad, valiosísima oportunidad, de jugar como los niños que se corretean, a jugar a través de los medios de comunicación entre adultos, a corretear ideas, a corretear pensamientos, a corretear sentimientos, a corretear experiencias y regodearme con ellas, Apolonia. Acabas hablando de jugar con palabras, de hacer un verso en rima que no te gustan mucho, pero los haces muy bien. Que dentro de muy poco, estoy seguro, será escuchado en muchos foros de México y de Oaxaca. Y que sintetiza de una manera especial quién eres y cómo has utilizado el lenguaje. Regálame la oportunidad de presentar en la primicia, en los medios de comunicación, de este maravilloso poema, ¿no? Que mira, aquí lo tengo en las hojas. Que nada más que este es un tesoro, ¿eh? Los originales de Apolonio Bartolo Ronquillo, cuando pasen los años y las generaciones, estos manuscritos, los originales, tendrán esa valía de los originales. Soy Altepec del alma mía, de Apolonio Bartolo Ronquillo. Bueno, nosotros en San Miguel Soy Altepec hemos desatado un proceso de reconstruir nuestra identidad después del golpe artero que propinó a nuestro pueblo la construcción de la presa Miguel Alemán a mediados del siglo pasado. Eso incluye varias actividades y tareas en diferentes vertientes, desde haberse ya creado por acuerdo de Cabildo en el último trienio que fue presidente Heriberto Ramírez Martínez, actual diputado local, y se le está dando continuidad ahora, entonces, haber creado ese día de la reconstrucción de la identidad soy Altepecana. Por otro lado, creamos también el evento cultural de la bienvenida a los espíritus de nuestros muertos por la presa presidente Alemán, que, bueno, iniciamos juntos ahí, con Saber Sin Fin, aquí contigo, allá en Temazcal. Y la creación de un baile que sea el representativo de San Miguel Soy Altepec. De manera oficial, el presidente municipal saliente y el actual, el licenciado Julián Margarito Pedro, ha solicitado a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico la participación, o por lo menos que se venga a evaluar nuestro baile, que hemos intitulado Jatinich, un ingu chungu, regresó la doncella de la peña, que está fincada en una leyenda ancestral anterior a la colonia española y todavía viva de nuestro pueblo. Entonces, pues ahí me ha tocado a mí ser el creador de la música y también el creador de la música que sirve de fondo en la entrada de los participantes en el baile y también escribir un poema que se lee en la entrada del baile, ¿no? Y que quiero compartir con ustedes en Mazateco primeros y luego en castellano porque nosotros estamos pensando en llegar a la Guelaguexa el próximo 13 del mes de mayo al filo del mediodía a las 12 del día nos visita integrantes del Comité de Autenticidad de la Guelaguexa 2017 en nuestro pueblo temazcal cabecera de nuestro municipio. Entonces, bueno, lo comparto. Dice Nasihan animatna Nganteh manga tinjia shkanhen nanggi manga suya hindiwa Kwisi tware chang animatusa tatnanga ma ya hoa Kiena suda nasihan na tatnanga tchwa nangazisa Nasihan si tungan gihai kwi kwa tchwa si tinra animatna Han nangga yani tinjang gafatini chung ninggu shungunya Tzami shiki tzini rendi fa Dazaki nune kinu fa kwi Kwisi natunia njakam Natunia chine tchwa kunya Nchacwa tiyan suda nanghi hu Nangda kwi ni tin Gatubengi henga sunda nga Tichanya nga tiyat kunya Gatini sui tini taunya Tiwe che nga shukuchanganya Ndang gatu makwa ni mani Kwa chuan hin Dazaki nandiyuhni Gatjahini si chin ninyo Tchwa gati hini nasihan nandahni Jaihi chung na singhenji na Jaihi chung tchwa mamaji Natu kuji Natu kuji Natu suani manatu Si tchwa tini nga jaihi Han nanggi sui nangindi fa Kwi kwa cha Kha tini chung ninggu shunggu Nasihan Nanggi animatna Hii kwi Chung nasihan nandah nasihan Soy Altepeque Del alma mía De la tierra De la palma Y del calor ardiente Vengo Frescura para el alma Mi piel morena Es de abolengo Soy de sangre Mazateca De alta estirpe Trabajadora Soy Altepeque Es mi meta Es mi pasión Encantadora De la hondura Del tiempo Volvió altiva Nuestra doncella La presa Y la injusticia No pudieron Jamás Con ella De la fertilidad Diosa Y de nuestro arte Del bordado Con nuestra leyenda Hermosa A nuestros días Ha llegado La compartimos Al mundo Con nuestro sagrado ritual De fiesta Y amor profundo Con nuestra ofrenda Ancestral Que nuestro trabajo Rinda En la milpa La caña Y pesca No nos falte El alimento Que nuestro pueblo Feliz crezca Baila Soy Altepecana Baila Morenita mía Pepenchita flor De mi alma Baila Con nalgarabía De la tierra De sol y agua Regresó La doncella De la peña Soy Altepec Del alma mía Englagran Guielaguexa Oaxaqueña Esa sería La La lectura Que se haría En la entrada Del baile Ya cuando arranca El baile Pues bueno Se deja de hablar Y tenemos otro texto Ya para la salida Un poquito Menos largo Un poquito más corto Pero pues Este baile Para nosotros Nos ayuda A salvaguardar Lo que La presa Vino a destruir De esa importancia Tiene para nosotros Este baile Y nos ayuda A salvaguardar La lengua Que como dice Don Miguel León Portilla Experto en la materia Que la lengua Es la razón Del ser Nos ayuda A guardar El bordado Nos ayuda A salvaguardar El huipil El calzón De manta El machete Elementos Que nuestra gente Utiliza Como gente De campo Nos ayuda A salvaguardar La historia La leyenda De la doncella De la peña Una leyenda Viva Y ancestral De nuestro pueblo Entonces Con este solo baile Nos ayuda A salvaguardar Y dejar A nuestras futuras Generaciones Un legado Cultural Importante Por eso El pueblo De San Miguel Soyal Para el pueblo De San Miguel Soyal Tepec Tiene toda la importancia Y consideramos Que como otros Municipios Del estado También tenemos El derecho De llegar A la Y tiene que ser En este 2017 Al menos Eso Creemos Eso pensamos Nosotros Ya el comité De autenticidad Con la evaluación Que va a ser El día 13 de este mes Nos dirá Nos dirá Lo que Tengan Que decir Apolonio Hace Algunos minutos Hablábamos Del legado Hablábamos De la importancia Del lenguaje El para qué Lo usamos Le estás Dejando Al pueblo De Soyaltepec Y estás Honrando A los ancestros De Soyaltepec Y no tan solo Soyaltepec Sino los mazatecos Todos Con este poema Con esta canción Porque ahorita Lo está usted Escuchando En Tomas 5 En una interpretación De Apolonia Pero tiene música Y en música Se oye diferente Para poder Alimentar el alma En momentos distintos Oye Pues acompáñanos Del gustando Con nosotros La salida Después del baile Hay otro poema De la autoría De Apolonia Bartoló Ronquillo Para despedir Ojalá Ojalá Y esta es la intención También del programa Tomas 5 Que la gente Responsable De la glaguetza Pueda tener un parámetro De lo que hay detrás De Porque en una visita Tan corta Nos aprecian Los vericuetos Del alma Si Como que se necesita Más tiempecito No Bueno Pues nosotros Estamos haciendo Todo esto Porque repito Nos interesa Mucho Reconstruir El espíritu De nuestro pueblo Algunos críticos Al trabajo Que yo hago Me han dicho Que Que la cultura No se reconstruye Se transforma Yo también Sé y conozco Eso Pero Desde la concepción De mi cultura Cuando una casa La revienta El viento La destruye Decimos Vamos a Reconstruirla Entonces Un poco Como parafraseando Eso Es que yo digo Vamos a reconstruir Nuestra cultura Sé que es un proceso De transformación Pero como que lo entendemos Mejor Por eso Entonces Bueno Ya en la salida Del baile Dice lo siguiente Tienitspau No Tijaka No Tienika Bino Si TН TN Tchino Tquino T contradiccuan Nanant Tant Tend T Freddy Gu T T T T T T Si ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no, no. Con cariño y con respeto compartimos nuestra ofrenda. Coman y beban con gusto en honor a nuestra doncella. Son los frutos de la tierra que con sus bondades florece. Con ella no nos aterra, el futuro ya reverdece. Vayan, conozca mi tierra de un sol cálido esplendoroso en el lago de mil islas. Yace soy Altepec hermoso. El arte del buen bordado, nuestra rica gastronomía. Visita nos será lago para la tierra del alma mía. Con el corazón en lo alto de este encuentro nos retiramos. Llevando un recuerdo grato no saben qué feliz nos vamos. Con mi palabra sagrada, con que dialogo con mis dioses, les juro que de esta fiesta nos llevamos tus bendiciones. A nuestra diosa por volver rezamos nuestra plegaria. Mi San Miguel soy Altepec. Con respeto se retira. Pues ya con eso estaríamos saliendo después de compartir las ofrendas con el pueblo, con el público. Apolónio Bartolo Ronquillo. En Tomas 5. Escuchando atentamente lo que los líderes piensan y sienten sinceramente. Oye Apolónio, yo quiero que nos cuentes de la doncella de la peña, pero en el siguiente programa, porque es largo. Y es hermoso. Y tenemos experiencias hermosas también que recordar. Así como cuando iniciamos en tu pueblo el homenaje a los muertos en la presa, también me siento muy unido en este emiser mazateco con la donceña de la peña por lo que vivimos. Ya casi nos acercamos a la parte final de este primer Tomas 5. Está usted escuchando Apolónio Bartolo Ronquillo, quien actualmente es el secretario municipal de San Miguel Soyaltepec, quien hace algunos años fue presidente municipal de este hermoso pueblo rodeado de agua por la presa Miguel Alemán, en donde se genera una cantidad importantísima de energía para el sureste del país, energía eléctrica. Pero Apolónio también es un hombre de letras, de letras profundas y de letras populares. Apolónio es el autor con más libros editados en la historia de la cuenca del Papaloapan. Y quiero ir perfilando el cierre de este programa con ese dato. Apolónio, cuando tú me contaste que para ti era algo muy común, muy normal, yo me fui para atrás de asombro y de alegría, porque me dices, es que yo tengo un librito cuando estaba yo en el ejercicio de mi quehacer docente como maestro de educación indígena. Escribí unas canciones didácticas para los niños, como las canciones que hace ratito nos cantaste, que por azares del destino llegan a un editorial y ahí hay una historia maravillosa, única que hace que te conviertas en el autor más publicado. Pues sí, en 95 grabamos estas canciones que yo estoy llamando, bueno, el álbum yo estoy llamando Yusisiana, su botoncitos de flores, ahí se quedaron. Entonces en 1902 lo retoman el programa de los libros del rincón. En el 2002. En el 2002 lo retoman y hacen un tiraje de 134 mil ejemplares. Entonces, bueno, pues como pasan las cosas aquí en México, hasta 2014 yo pude tener un ejemplar. A ver, espérame, ¿no? En el 95 creas botoncitos y flores. Ajá, botoncitos de flores te llaman. Botoncitos de flores, que son en mazateco y en español, con algunas ilustraciones. Llega a una institución, ¿con quién? Bueno, eso fue con la Dirección General de Educación Indígena, la cual pertenecía y fue una aportación pues gratuita de mi parte. Se hicieron 2 mil audiocassettes, se hicieron 2 mil cuadernillos, se distribuyeron en la región mazateca y también en otras regiones del estado. O sea, tú le dijiste a la dirección, ustedes tienen los recursos y yo tengo la necesidad de contar lo de mi pueblo, aquí está este material y hagan con ustedes. Y entonces ahí se quedó en el archivo, para 2002 requirieron materiales y seguramente consultaron allí y dijeron, no, pues aquí hay un material y lo retoman. Y hacen 134 mil ejemplares para repartirlos en todo el país, así es. En el programa de Libros del Rincón. ¿Y tú te enteras años después? Mucho tiempo después y hasta 2014 te digo. 12 años después. 12 años después yo tuve un ejemplar de ese material. Y por cierto, tengo el gusto de ya tener unas fotografías de ese material. Así es. Que, pues bueno, mire, es otro detalle impresionante de Apolonio. Apolonio. Apolonio, pues una última pregunta para ir cerrando el programa. ¿Qué haces en fin de año? Extraño a los míos. Y cuando digo extraño a los míos es como te extraño cuando no te veo, ¿no? Y sabes que no es choro. Cada vez que puedo te lo digo. Por eso este momento me es tan significativo. Pero el fin de año me pongo nostálgico por el frío de Puebla. Aunque ahora ya cada vez que voy a Puebla ya cada vez siento más frío, ¿no? Y ya extraño el calor, el calor de esta tierra, de este trópico. El fin de año trato de ver a mis hermanas. Mi padre ya no está. Pero me veo al espejo y ahí está presente en la genética, en la gesticulación, en la forma de ver muchas cuestiones. El fin de año trato de visitar a los amigos que hacemos Saber Sin Fin. Pues porque después de una década de estar viviendo aquí en la cuenca, este grupo cada vez me conoce menos físicamente los nuevos. Pero estoy gozoso de que ellos se conozcan a través de lo que uno deja. Claro. Entonces, pues me voy a Puebla en fin de año cuando puedo, otras veces no, a platicar de este miser tropical. A asombrar de este miser tropical. Te cuento que en una de esas visitas a Cancún, que ahí vive una de mis tres hermanas, un día en la cena, en la cena, mi cuñado me empieza a decir Qué bueno que viniste, Fer, ¿no? Mira, tu mamá ya se puso contenta porque soy el único varón, el más grande de tres mujeres. Dice, ya llegó el hijo pródigo, suegra, ¿no? Bromeando, ¿no? Benjamín se llama mi cuñado. Él es director de una facultad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y le digo, sí. Y empezó a bromear, ¿no? Tómale una foto para que no lo extrañe porque voy poco, ya voy poco para Puebla. De esas cosas curiosas que yo pensé que iba a ir con más frecuencia. Pero en este momento he ido poco para Puebla. Y me empieza a decir, y mi ser cuenqueño de pronto le dice, ¿Cómo eres baboso, Benjamín? ¿Qué cosa fui a hacer? Mi hermana me la guardó tres días hasta que un día me dice, ¿Por qué ofendiste a mi marido? ¿Tienes algún problema con mi marido? No te dije nada ahí porque era la cena, pero ¿no tienes por qué hablarle así a Benjamín? Yo dije, oye, ¿no? Le dije, ¿cómo no? Sí. ¿Pero qué le dije? No, le dijiste baboso. En la cuenca se dicen cosas peores. Entonces, pues, ahora los fines de año vivo un laboratorio entre cómo ha cambiado mi léxico, cómo mi ser, esta combinación entre camote poblano y plátano macho de la cuenca se manifiesta. Apolónio, ¿tú qué haces ahora que estamos acercándonos no al fin de año, sino al fin del programa? ¿Con qué sensación te quedas? Pues siempre en esta actividad, en estas oportunidades que tengo, me quedo con la sensación de compartir. De que tuve la oportunidad de compartir lo que mi pueblo vive, los sueños y las esperanzas que tenemos de un mundo mejor. A pesar de, a pesar de todo, ¿no? A pesar de la injusticia, a pesar de la situación tan difícil que vive mi pueblo. A veces, pues, hay gente que dice que vivimos bien. Yo voy a las comunidades y miro otra cosa. Entonces, yo no me puedo, yo no puedo salir de eso, pues. O sea, decir, Apolónio porque ha tenido otras oportunidades y es otro, ¿no? Yo sigo caminando mi pueblo, yo sigo aportando mi tequio. A veces ya no puedo llegar a los tequios físicos, en las obras, en los trabajos de las comunidades. A veces, pero mi tequio con la palabra, mi tequio con la cultura, mi tequio con este trabajo que yo también estoy regalando, que yo también estoy poniendo un esfuerzo. Desde ese punto de vista, digo, si falto al tequio para limpiar o para levantar o para reparar la casa municipal de mi comunidad, pues bueno, ni modos. Ya no estoy ahí, estoy viviendo en Temazcal, pero sí mi compromiso con la lengua, sí mi compromiso con la cultura, sí mi compromiso con la promoción del desarrollo de mi pueblo. Y con eso digo yo, bueno, pues, algo estoy haciendo por mi pueblo. Apolónio Bartolo Ronquillo, en Tomas 5, escuchando lo que lo invitó Dresden. Yo le agradezco infinitamente que nos haya acompañado usted en este programa de muchos, porque para conocer Apolónio, adentrarnos sinceramente a lo que su corazón y su mente producen honestamente, hace falta mucho tiempo. En los años que llevo de conocerlo, siempre es un deleite. Falta mucha poesía. Apolónio tiene que contarnos mucha poesía y no voy a dejar pasar la oportunidad de que usted también la disfrute, porque son muchos temas, son muchas cosas las que hace Apolónio y que yo espero que como usted también generen en su corazón el sentimiento que en mí ha generado. Yo amo a este hombre, quiero a Apolónio, porque quiere a su pueblo y me enseña a ser un poco más ateco. Apolónio, para cerrar el programa, ¿qué relación nueva encuentras entre la primera palabra, que es mirar, y la última del juego, que es, que la primera que fue amar y la última mirar, después de haber hecho un recorrido por la palabra en estos casi 60 minutos? Pues creo que no pudimos encontrar las mejores palabras, porque el amar y mirar se enlazan muy bien, nos dicen cosas, nos llaman, nos invitan. Este mundo necesita amor y nosotros, desde la mirada del alma, conocernos primero para conocer a los demás y respetarnos. Creo que, pues me quedo con eso, está muy bien, quedó muy bien, amar mirada. Gracias por mirarnos. Toma cinco. Por favor, usted primero. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. ¿Con qué? Mente. Gloriosamente, estupendamente, magníficamente, exteriormente, sabrosamente, envidiosamente, curiosamente, espectacularmente. Vámonos, sencillamente, sencillamente, ocularmente.